hola hola pues ya regresamos a otro nuevo vídeo como hicimos en la encuesta de la última vez pues algunos que votaron y pues si hubo una decisión unánime prácticamente parece que todo el mundo tiene deseos de saber cómo es este no este monopoli de looney tunes como ya sabrán ya había otro monopoli de looney tunes es el que ahorita está apareciendo en pantalla se salió ese es un poco más viejo que este que voy a mostrar a continuación si quieren ver otra vez ese vídeo pueden verlo para que vean las diferencias que vamos a encontrar con este que vamos a analizar el día de hoy en lo personal a mí me gustó más el anterior del otro vídeo que ya habíamos visto me gusta más el diseño del tablero pero en lo personal creo que este que vamos a ver a continuación mejora mucho en cuestiones de los tokens de las casas y hoteles y entre otras cosas más pero más que nada es eso porque en cuestión de la del tablero a mí no me gustó mucho pero bueno pasemos a verlo y listo lo tenemos aquí como pueden ver se trata de un monopoli un poco diferente al otro este es un más no pasemos tanto a detalles técnicos realmente el otro era más largo este es más como moderno es más grueso la caja es más gruesa y menos larga también por lo que sabemos que pues el tablero va a estar dividido en cuatro bisagras y este a diferencia del otro que era solamente una una sola bisagra para abrir todo el tablero como pueden ver este monopoli trata mucho sobre obras de como que digamos que a diferencia del otro que eran que ahí compramos personajes aquí no vamos a vamos aquí no vamos a comprar solo personajes bueno en el otro se compraban personajes y los hábitats en donde viven por ejemplo el demonio de tasmania pues compramos tasmania en su lugar donde vive junto con él pero aquí vamos a comprar más que lugares a personajes a personajes que aparecen en diferentes en diferentes capítulos de los looney tunes que aprendíamos antes desde la mañana los sábados y veíamos ahí los capítulos bueno digamos que aquí vamos a comprar capítulos más que más que personajes e inmuebles pues bueno vamos a analizar desde entrada podemos ver que tenemos aquí lo que son los tokens los tokens se ven diferentes a la otra edición estos tokens son mucho más elaborados son de hecho más grandes y con más detalles que la otra edición entre otras cosas vamos a abrirlo a continuación para que podamos ver todos los detalles que que trae el ya es algo antiguo este monopoli de hecho trae de estas como un opcional en donde tú podías solicitar también ediciones como partes extras también podemos mandarlos al correo pero bueno obviamente sólo funcionaba en eeuu no le damos a tanta importancia y como pueden ver aquí trae una diferente orden de la charola de del banco es de esas ediciones un poco más antiguas en que ya venía la charola así específicamente para los billetes para ponerlos en horizontal pero pasemos a ver primeramente el tablero bueno en cuanto abrimos el tablero encontramos lo que son las reglas las reglas que trae aquí son muy coloridas son muy llamativas de hecho me recuerdan las reglas con las que venían luego los cartuchos de la nintendo 64 como venía ahí su librito de instrucciones también aquí trae un libro de instrucciones muy bien elaborado me parece que si trae unos reglamentos diferentes a los del monopoli de toda la vida pero este vamos a analizar eso mejor en otro vídeo si les si quisieran analizarlo mejor ahí me lo ponen en los comentarios pero bueno no le vamos a dar tanta importancia a esto y pasemos directamente al tablero el tablero como pueden ver es lo que vamos a comprar más que nada son capítulos de los looney tunes me parece si se acordarán empezamos con primeramente comprando personajes del capítulo en donde la rana podía cantar y bailar pero nadie le hacía caso al al que era el hombre de mantenimiento del teatro entonces tenemos aquí otro capítulo también el capítulo en el que silvestre confunde a un canguro por un ratón y en donde también aparece su hijo y pues como pueden ver así en realidad eso es lo que lo que vamos a pues a comprar en este en este monopoli realmente lo que compramos son los como tal los personajes de cada capítulo diferente que hay a mí no me gusta tanto este diseño porque realmente siento que está más simplificado más minimalista al menos en el otro monopoli al fondo se veía como pues el lugar en donde viven por ejemplo está la este personaje atrás aparecía una granja igual del perro igual de claudio o sea en esos tres aparecía una granja en el fondo por aquí no los podemos encontrar pero bueno aquí como pueden ver hay diferentes personajes de diferentes capítulos como pueden ver aquí aparece el nombre del personaje y aparece el nombre del capítulo correspondiente de donde aparece entonces pues es un poco más sencillo no hay no está tan elaborado como el otro que ya habíamos visto en el anterior capítulo pero este pero yo creo que también es es válido no vamos a hacer tanto énfasis en eso realmente pues ya sabemos que casi como que en casi todos los diseños de los monopolis hacen muy pocos muy pocas modificaciones y nos vamos a ver ahora lo que es el diseño el diseño del tablero pueden ver es como si fuera una obra de teatro que apenas va a empezar y todos están sentados ahí y las tarjetas pues están están cambiados por las tarjetas de arca comunal y de suerte ahora van a ser que hay de nuevo viajo que hay de nuevo doc o también este la de eso es todo amigos ahora pasemos a ver los demás artículos que trae la de monopoli bueno como ya les había dicho las casas y hoteles están cambiadas en este en esta edición aquí podemos encontrar lo que va a ser lo que va a representar a los hoteles el cual van a ser como como teatros vamos a comprar teatros que van a cambiar a los hoteles y las las casas pues van a ser estas televisores con diseños muy caricaturescos que aparecían precisamente en estas en estas caricaturas de los looney tons entonces esto va a ser el principal cambio que vamos a encontrar con respecto a las casas y hoteles lo cual me parece pues bien a diferencia del otro pues del otro monopoli que ni siquiera se molestaron en cambiar las casas y hoteles aquí si si se decidieron por agregar algo nuevo en cuanto al diseño y pasemos a ver los billetes pues de los billetes en la otra edición si si ya vieron el vídeo sabrán que en la otra edición también estaban personalizados igual aquí todos los billetes van a tener una pues caracterización distinta aquí podemos encontrar que encontrar que los más baratos pues son de la lona lo lola buni tenemos al gallo claudio valiendo 5 monopoli dólares tenemos al sapo que por alguna razón es el más caro de 500 monopoli dólares tenemos también a lele de put que por cierto ya fue este censurado en muchos lugares por acoso con últimamente la sociedad progres lo considera como un personaje de que que por alguna razón es un símbolo de acoso realmente pues así lo han puesto por esa razón ya se ha censurado mucho ese personaje en la actualidad tenemos a elmer gruñón tenemos al porky de 100 monopoli dólares y tenemos al al sam bigotes de 50 monopoli dólares a ver creo que aquí me llamó la atención algo pues no no tenemos a box boni aquí en los billetes solo tenemos a personajes un poco más secundarios parece que ser que a él ahora no lo quisieron poner dentro de los billetes pero bueno para que no sonara tan repetitivo me parece bien pasemos a ver ahora lo que vendrán siendo los tokens bueno en cuanto a los tokens realmente se vio una mejora enorme a comparación del otro en que los tokens eran mucho más pequeños apenitas si tenían el tamaño de un centímetro pero ahora los hicieron mucho más grandes y más detallados y pesados además aquí tenemos a uno de estos que vendrían siendo una especie de copa de los Rooney Tunes me parece que este monopoli si trae reglas extras solo que no lo he checado bien nunca lo he jugado ya saben que yo solo los colecciono no los juego pero este pero voy a revisarlo bien para traducir las reglas pero pónganlo aquí abajo en los comentarios si es que les importa si no pues para no hacer el video para pues tomarlo en cuenta bueno tenemos aquí lo que viene siendo una copa tenemos al pato Lucas aquí está muy bien detallado el personaje lo hicieron bastante bien obviamente yo tengo envuelto a todos a todos los tokens para mantenerlos en mejor estado siempre así que no los voy a sacar hay que disfrutarlos viéndolos así desde su bolsa tenemos este personaje que no identifico bien si ustedes lo identifican pues pónganlo ahí abajo en los comentarios pero de momento no lo identifico muy bien todavía parece una especie de jirafa o algo así tenemos a Piolín miren los detalles que tiene son muy buenos los detalles que le pusieron a este token pasemos al siguiente vendría siendo Silvestre el cual también trae unos excelentes detalles son pesados no son tokens ligeros ni tan pequeños como pueden ver es desde 1999 desde que se ha realizado este monopoli ya tiene más de 22 años y es muy difícil que lo encontremos hoy en día nuevo completamente tenemos al marciano también no recuerdo bien el nombre en este momento me lo ponen en los comentarios y como pueden ver no son los 6 típicos tokens aquí me parece que son muchos más tenemos como un 12 tokens en total entonces algo poco común en estos juegos de monopoli ya que por lo general son solo 6 tokens pero este juego incluye más de esos 6 que chequen este diseño tan bien elaborado aquí sí se esmeraron bastante no como en otros monopolis que debo admitir que el otro monopoli me gustó más el tablero pero en los tokens sí deja mucho que desear a diferencia de este que podemos encontrar mayor número de ellos y con mejor diseño por supuesto podemos encontrar a Boxiboney ya como el último token y qué gran diseño tiene muy bien elaborado bueno eso es cuestión de los tokens pasemos a ver ahora lo que vendrían si no las tarjetas bueno en cuestión de las tarjetas de arca comunal y suerte ya les había dicho entonces que las habían cambiado ahora van a ser estas con un diseño mucho más llamativo me gusta más el diseño que usaron bueno no todavía no me decido muy bien cuál es el que tiene el mejor diseño porque este está en blanco y negro pero el del anterior monopoli que les había presentado está a color pero aún así me gusta mucho el arte conceptual que manejan en estas tarjetas realmente no me decido muy bien yo creo que ambos son buenos aunque me gustan más los otros porque eran más grandes las tarjetas esas tarjetas son mucho más pequeñas pero bueno no vamos a hacer tanta inflexión en eso porque realmente casi nunca cambia y en cuanto a las tarjetas de propiedades pues son tarjetas muy simples tampoco y se esforzaron mucho que digamos en cuanto a las tarjetas pero como ya son monopolis pues ya un poco más antiguos realmente de por sí como que no se esforzaban tanto en algunas cuestiones de caracterización más que nada en estas tarjetas que tienen igual un diseño ancho es una tarjeta de propiedad ancha en el anterior monopoli tenía un fondo de agua del personaje al que iba a representar el inmueble que ibas a comprar aquí no no tiene fondo de agua y por atrás pues tampoco tiene un gran diseño no hay mucho que mencionar de estas tarjetas solamente pues aquí tiene el personaje de correspondiente que vamos a comprar y únicamente es eso no encontramos otra cosa pues yo creo que esto sería todo ya no incluye otra cosa más relevante este juego de todas maneras como pueden ver pues incluye lo que vendría siendo muchas como decirlo novedades a diferencia del otro del otro monopoli de todas maneras dejen sus comentarios que les pareció este monopoli y si lo comparan y si lo comparan con el otro cual les parecería más completo a mi parecer yo no me decido todavía porque este monopoli tiene cosas que el otro no tiene y el otro igual en viceversa tiene cosas que no tiene y que si tiene este entonces yo creo que por ahí se complementan entre los dos ahí pongan sus comentarios abajo cual les pareció mejor y pues digan si quieren que haga aparte un video review especial mostrando las reglas que trae este monopoli ahora siempre me preguntan donde consigo mis monopolis no hay un lugar como tal exacto donde yo diga que los consigo a lo largo a lo largo de los años los voy consiguiendo en diferentes lugares en diferentes tiendas incluso algunos son usados porque pues ya son mucho más antiguos todavía pero no hay un lugar como tal este pues lo conseguí en mercado libre no tiene mucho y este fue difícil de encontrar de hecho ya no se fabrica nuevo solo eso lo puedes encontrar nuevo y yo tuve suerte de encontrarlo en perfecto estado prácticamente por esa razón lo envolví todo en plástico para mantenerlo lo mejor posible bueno pues eso sería todo entonces como ya les dije dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver